Y a los proveedos de la balanza final A la confusión Y de todos mis amores No, 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 no Poco reír Mucho Mucho duré No, 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 no No, 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 no Ahora prefiero estar solo que enamorado y padeciendo Pues ya sufrí demasiado, yo he llorado Estoy sentiendo, yo he llorado en mi corazón Tengo de cicatrices, adolorido y descontento Y por eso no hice el amor Ya nada quiero saber, pues de... ¡A ver! ¡Qué dice! ¡Tú, mundo! Y si solo he... A ver ustedes, ¿cómo dicen? ¡Solo! ¡Fuerte! Del amor Y del balanza fina que hice De todos mis amores, poco reír, mucho lloré Mucho llorado, trato ¡Bien! ¡Y ahora quiero ver la mano arriba! ¡Para más! ¡Para más! ¡Para más arriba! ¡Para más! 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 ¡P Que no dejaron de querer, el otro como el otro bien Y quien no aprendió a llorar, a ver A quien me amanece Que no lloró nada Que no sufrió por amor Arriba, arriba Que no lloró nada Que no sufrió por amor Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba Que se vea lejos, Tato ¿Dónde está la voz de la Sordero Andergui? Y la mano arriba Y la gente alegre, y esa Y palma, 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 palma arriba Palma, palma ¿Qué cuento que suene? Vamos a cantarlo, vamos a cantarlo, chicos y chicas A ver, ¿quiere escucharlo fuerte? ¿Quiere escucharlo fuerte? ¿Quieres escucharlo fuerte? ¿Quieres escucharlo fuerte esta noche? ¿Qué gana? Mis razones No veo ser mejor Y me inventé nada más Mis razones No sé que por algo Me hace recordar Mis razones No veo ser mejor Y me inventé nada más ¡Se cansaron! ¡Se cansaron! ¡Se cansaron! ¡Vamos entonces a cantarlo! ¡Sí, sí!